E-A-FIT ya hace parte de las 100 mejores universidades en el Rekin U.I. Green Marine World University, un escalafón internacional que califica la gestión ambiental y sostenible en temas como infraestructura, educación e investigación, energía, cambio climático, cuidado del agua, manejo de residuos y transporte, y en el que participan 912 instituciones universitarias alrededor del mundo, entre las que se cuentan 47 colombianas. Bueno, pues nos sentimos muy satisfechos de haber ascendido de manera tan importante en el ranking de Green Metric, que es un ranking, digamos, liderado por la Universidad de Indonesia y que mide aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental. En particular, estamos hablando de aprovechamiento de residuos sólidos, estamos hablando del hecho de tener plan de movilidad sostenible, del uso, por ejemplo, de energías alternativas, de las construcciones verdes, amigables con el ambiente que tenga la universidad, etcétera, etcétera. Este es un compromiso que la universidad se ha trazado de tiempo atrás y que poco a poco hemos venido consolidando, no solamente como trabajo interno alrededor de nuestra comunidad, sino todo lo que puede llegar a permear la región y el país. Ese es el significado del compromiso y coherencia que la universidad tiene con los ODS, con su itinerario 2030, con la visión y la misión institucional. La principal ventaja que tienen las universidades que participan de manera voluntaria en el ranking es poderse evaluar en estos seis indicadores que favorecen principalmente la gestión ambiental del campus universitario. Así, mientras que en el 2019 EAFIT ocupó el noveno lugar en Colombia y el 152 a nivel global, este año nuestra institución logró posicionarse en los puestos 7 y 98 respectivamente, volviendo a ser la primera universidad de Antioquia en obtener este título por segundo año consecutivo.